No estoy enojado de lo que tú me hiciste Al final esto sabes que tú perdiste Yo sufrí un poco pero eso no me importa Ya me olvidé de tus mentiras y tus palabras Es que lo he sentido antes por eso no amaba Acostumbrado que di a esas palabras Y tú las tuviste que regar Terminaste perdiendo al que te quiso amar Yo solo hice mi parte Y sufrí un poco pero sé que yo gané Yo aprendí una lección que todas son las mismas Dime tú mi niña porque hay tanta ironía Pensé que eras diferente pero que mentira Espero que encuentres lo que buscas en la vida Yo merezco algo mejor Pero ya me cansé de ser siempre el perdedor Pero esta vez terminaste perdiendo mi amor Terminaste perdiendo mi amor Y sufrí un poco más Yo creo que me cansé de ser siempre el perdedor Y sufrí un poco más Pero ya me cansé de ser siempre el perdedor Yo creo que me cansé de ser siempre el perdedor Yo sufrí un poco pero eso no me importa Ya me olvidé de tus mentiras y tus palabras Es que lo he sentido antes por eso no amaba Acostumbrado que di a esas palabras Y tú la tuviste que regar Terminaste perdiendo al que te quiso amar Yo solo hice mi parte y sufrí un poco Pero sé que yo gané Yo aprendí una lección que todas son las mismas Dime tú mi niña por qué tanta ironía Pensé que eras diferente pero que mentira Espero que encuentre lo que buscas en la vida Yo merezco algo mejor Pero ya me cansé de ser siempre el perdedor Pero esta vez terminaste perdiendo mi amor Terminaste perdiendo mi amor Oh 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 Gracias.